Si quieres saber más sobre Charlottetown, mira esto. Estamos a punto de llevarte en un viaje a través de su cautivadora historia. Charlottetown debe su nombre a la reina Sofía Carlota de Mecklenburg, quien se casó con el rey Jorge III. Gran Calle George, nombrado después de él. La única alcaldesa de Charlottetown, Dorothy Courigen, dejó su huella entre 1968 y 1972. El ayuntamiento de Charlottetown se encuentra en el lugar de Love Stannery, del que se rumorea que está embrujado. No se pierda el mercado de agricultores de Charlottetown, una tradición de 145 años en el corazón del centro de la ciudad. ¿Listo para explorar la rica historia de Charlottetown? Empaca tu curiosidad y dirígete, hay una historia en cada esquina.